Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro minuto 90 en esta jornada de martes. Para hablar, pues, de Lez y Jabalompié, naturalmente, hoy escucharemos al abogado de Afe, Gonzalo de Medinilla, diciendo que todo lo de Gómez Mariscal durante el verano ha sido poco menos que palabrería, dice, es el vocablo, el término que utiliza, señala, ni hubo disposición ni voluntad de pagar durante todo el verano. Eso es lo que señala el abogado de Afe, Gonzalo de Medinilla. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, con el Lez y Jabalompié. La situación es la siguiente. Ya sabemos que el club no puede jugar este año en tercera, defenso administrativo, después de la segunda incomparecencia ante el Coria el pasado fin de semana por el impago de la deuda. Gómez Mariscal, el pasado viernes, nos decía que pretende seguir adelante para reflotar la nave, allá él, me da que lo va a tener tremendamente complicado. Vamos, yo creo particularmente que lo mejor que este hombre puede hacer si quiere ayudar de verdad a Lez y Jabalompié y si quiere prestar un servicio positivo, creo que lo mejor que puede hacer es hacer las maletas y marcharse, ceder las acciones a coste cero, que así las consiguió y a partir de ahí ya veremos. Difícil que alguien venga a hacerse cargo de una deuda que ronda los 600.000 euros y, por tanto, todo hace indicar que la desaparición estaría más cerca. Pero, en cualquier caso, no adelantemos acontecimientos. Me limito a reflejar cuál es la realidad. Descenso administrativo de Lez y Jabalompié. ¿Podrá competir la próxima temporada en división de honor siempre y cuando pague la deuda? Si no, descendería a Primera Andaluza. Ese es el camino. Por tanto, Gómez Mariscal ya lo sabe. Si quiere que Lez y Jabalompié compita la próxima temporada en división de honor, tiene que pagar la deuda. Ahora escucharemos al abogado de Afe. Y mientras tanto, mientras tanto, la cantera naturalmente nos preocupa. Nos preocupa la cantera y vamos a ver por qué. A esta hora se está celebrando en el Estadio Municipal San Pablo. Mañana, en nuestro informativo, veremos imágenes de la reunión. Un encuentro en el Municipal San Pablo, como digo, para tratar de sacar adelante un nuevo proyecto de cantera que se haga cargo de los equipos de Lez y Jabalompié. Alejo Núñez, varios exfutbolistas de la entidad, un grupo de empresarios, padres y madres, naturalmente los que más preocupados por la situación. Y vamos a ver qué pasa con todo esto. La Federación les ha dado el beneplácito. Tienen unos días más para darle forma a toda la documentación. Y vamos a ver si esto sale adelante, que tengo la sensación que puede salir adelante. De forma paralela, el Ecija Club de Fútbol solicitó la semana pasada, y ya cuenta desde hace días, con el ok de la Federación para inscribir tres equipos más en su cantera. Ante los acontecimientos de Lez y Jabalompié, el presidente del club de fútbol, Gajete, Fernando Gajete, pidió a la Federación su ok para inscribir un juvenil, un cadete y un infantil. Cuenta con ese ok, pero ya veremos en qué queda este asunto. O sea, que ahora mismo el tema de la cantera, sinceramente, no está nada claro. Vamos a ver qué pasa, pero tengo la sensación que lo de Alejo con compañeros suyos, con empresarios, con padres y madres, tratando de darle forma al proyecto, puede salir adelante. Ya veremos en cualquier caso cómo se van desarrollando los acontecimientos en los próximos días, porque lo que tenga que ser va a ser ya, el viernes, como muy tarde, es el plazo que ha dado la Federación Sevillana de Fútbol. En fin, que vamos a ver, ¿no? Así está un poco el tema. A todo esto los socios de Lez y Jabalompié tratan de recuperar, hay alguna fotografía por ahí que podemos ya recuperar su dinero, después del dinero pagado para hacerse con un carnet de Lez y Jabalompié, se hicieron creo que unos 300 carnets, muchos de ellos apalabrados, no pagados, tengo entendido, otros sí, prácticamente la mitad o más sí que pagaron los socios en su día, en estas últimas semanas, el carnet. Algunos ya han recuperado el dinero, pero otros fueron ayer al municipal San Pablo a recuperar el dinero y se encontraron con las puertas del estadio cerradas a Calicanto, el municipal San Pablo cerrado. Pudieron ver también un cartelito en el que se puede leer que se les va a devolver el dinero la próxima semana. Al parecer, Ángel Gómez Mariscal, máximo accionista, está en su tierra, en Zaragoza, y regresará a Éfija, eso parece ser la próxima semana. En fin, que al menos ayer no pudieron recuperar el dinero de los carnets. Vamos a escuchar a Gonzalo de Medinilla, abogado de la AFE. ¿Por qué? Pues porque durante todo este tiempo hemos escuchado a Gómez Mariscal, la versión del máximo accionista de Éfija Balompié. Ya sabéis cuál es la versión de Gómez Mariscal. Gómez Mariscal nos ha venido diciendo insistentemente durante las últimas semanas que había alcanzado un acuerdo para pagar 113.700 euros el día 5 de agosto, más un pago avalado de 60.000 euros para cobrar esa otra cantidad a mediados de este mes, y que también había alcanzado un acuerdo con Antonio Sainz, que era el delegado federativo para segunda y tercera de la AFE, para abonar 21.800 euros, tanto a mediados de noviembre como a mediados de enero ya de 2020. Y de esa forma pagar la totalidad de la deuda, que asciende como todo el mundo sabe ya, a 217.000 euros. Aquella negociación se rompió. Se rompió fundamentalmente porque Gómez Mariscal no pagó. Él presuntamente siguió adelante con ese plan de trabajo hasta que el viernes 23 de agosto nos dice en rueda de prensa ayer día 22, por fin la documentación está en regla, por fin el Banco de España nos desbloquea el tema y estábamos en disposición ayer 22 de agosto de pagar 113.000 más 60.000. Pero hemos hablado con la AFE y la AFE, el señor de Medinilla nos dice que no, que tenemos que pagar la totalidad de la deuda. Y se hizo el sorprendido Gómez Mariscal. La realidad no es esa. La realidad es que no pagó el 5 de agosto y desde el 5 de agosto al 23 de agosto hay 18 días de por medio en los que no soluciona la papeleta y en los que él sabía a la perfección que la negociación estaba rota. Por más que lleve razón en una cuestión y es que la AFE no le comunicó vía burofax o vía correo electrónico que la negociación estaba rota. Eso es lo que sostiene Gómez Mariscal. Sin embargo, AFE dice que sí que se le envió en su momento toda la documentación necesaria, a cuánto ascendía la deuda, cómo tendría que pagarla, en qué número de cuenta efectuar la transferencia, en fin, todos los pormenores. Aquí hay dos versiones diametralmente opuestas. Una, la de Gómez Mariscal, otra la de AFE. Con una verdad irrefutable. Y es que Gómez Mariscal no ha pagado. No ha pagado. Y como no ha pagado, estamos en descenso administrativo y abocados a la desaparición. Ojalá que nos equivoquemos. Y que le fija balompié la marca, que es muy importante, pueda tener viabilidad y pueda tener futuro. Desde luego, con Gómez Mariscal al frente me da que va a ser bastante complicado. Total, corte número uno, Gonzalo de Medinilla, abogado de la AFE, en torno a todo lo que tiene que ver con el traslado al club de la documentación necesaria para que pudiera pagar la deuda. Dice Gonzalo de Medinilla lo siguiente. Hay un procedimiento dentro del reglamento de la Federación Española que se llama Comisión Mixta. Ahí es donde los jugadores pueden realizar sus denuncias. Se verifica esa denuncia dándole traslado al club de todos los documentos acreditativos del pago. El club no hizo ningún tipo de alegación al respecto y se le comunicó debidamente por parte de la Federación una resolución debidamente desglosada por cada uno de los jugadores con la cantidad denunciada y con la cantidad aprobada, así con el número de cuentas donde sabía que tenía que hacer el ingreso de la deuda completamente verificada. Con lo cual, es completamente incierto. Lo sabía desde primera mano y, además, lo hablo conmigo por teléfono. O sea, que él lo sabía. O sea, a ese respecto, el documento que él dice que le teníamos que certificar desde AFE, él lo tenía desde ahora un mes más o menos. Las palabras del abogado de la AFE. Atención, este corte no tiene desperdicio. Dice ni hubo ingreso, que ya lo sabemos, ni pagaré, ni talón conformado. No hubo nada. No hubo, dice, ni voluntad de pagar ni disposición para hacerlo. Y ojo porque califica todo lo que tiene que ver con Gómez Mariscal de palabrería durante este verano. Escuchamos al abogado de AFE. Ni ha habido ingreso de cantidades, ni ha habido pagares avalados, ni ha habido disposición por parte del señor Mariscal en arreglar los acuerdos. Y la última llamada que yo he recibido, una vez que yo me hago cargo del asunto al 100%, pues bueno, era únicamente palabrería. Al final no había ningún tipo de disposición ni de voluntad por saldar la deuda. Ni total ni parcial. Al final todo queda en una simple palabrería. Si hubiera querido, pues evidentemente hubiera puesto a disposición cualquier tipo de cantidad o la hubiera consignado, hubiera hecho una consignación parcial. Pero claro, entiendo que como doy por hecho de que no habría dinero, o bueno, que tampoco le interesaría abonar una cantidad de dinero para que los jugadores que han prestado sus servicios, que han trabajado, que han sudado la camiseta y que le duele el club, por lo menos cobren lo que realmente le corresponde. Vamos con un tercer corte, porque también le preguntábamos por lo ocurrido el viernes. El viernes, cabe recordar que entrevistábamos por la tarde a Ángel Gómez Mariscal. Voy a recordar rápidamente lo que dijo Gómez Mariscal el viernes. Entrevista que nos concedía a eso de las cinco y media, seis de la tarde, ya hacía dos horas y media o tres horas que el exija estaba descendido administrativamente, y él seguía sosteniendo que lo había intentado, que durante toda la noche del jueves 29 y durante toda la mañana del viernes 30, trató de alcanzar un acuerdo, pero que no fue posible. Esto dijo Gómez Mariscal. Bueno, yo desde ayer por la tarde a última hora hasta pedí reunirme a las diez de la noche, a las once, a las doce, a la una, a la hora que fuera. Y hoy desde las ocho y media de la mañana estamos en contacto con jugadores, con AFE, y en todo momento han dicho que era o la totalidad o nada. Hemos intentado, hemos ofrecido 100.000 euros y retirada de la denuncia, y ya no se había más que ofrecer. Entonces, en todo momento nos han dicho que no, que no y que no, y que era la totalidad. Y aparte que había jugadores que aunque eso no iban a retirar la denuncia. La respuesta del abogado de AFE es que el viernes, por la mañana, en efecto, le llama el máximo accionista de Lézica Palompié, pero todo muy vago, dice Gonzalo de Medinilla, todo muy indeterminado. Le escuchamos. El viernes pasado se puso en contacto conmigo nuevamente para volver a mantener su postura o, bueno, de que quería hacer un ingreso o dar un aval conformado, pero todo muy indeterminado. Yo lo único que le dije es que la norma le exige, llegado el plazo, el último día del plazo, hacer una transferencia vía Banco España para el desbloqueado de los hechos federativos y que, evidentemente, los jugadores quieren cobrar el dinero que se le adeuda por la prestación de sus servicios. Las palabras del abogado. Había que preguntarle también por la denuncia de Gómez Mariscal a la plantilla del año pasado y dice el abogado de AFE que la denuncia es muy indeterminada, que no habla de cuestiones concretas de tal jugador que presuntamente se ha podido llevar más de lo que le corresponde en tal concepto o en el otro. No, no, dice todo muy indeterminado y señala que los exjugadores de Lecija no tienen responsabilidad alguna. Lo único que la denuncia es indeterminada, no va dirigida contra los jugadores. A mi entender en derecho penal, que yo soy más abogado laboralista, es indeterminada porque no se centra en ningún jugador en concreto. Se centra en una serie de circunstancias que yo, bueno, en este momento desconozco porque desconozco y lo único que sí sé es que los jugadores no tienen responsabilidad. Y por último, Gonzalo de Medinilla habla sobre ese comunicado lanzado por la plantilla de jugadores de Lecija Balompié de la pasada campaña, comunicado que podíamos ver ayer en el informativo, un comunicado en el que expresaban en primer lugar su tristeza por el desenlace de todo esto y dicen no hemos reclamado más que lo nuestro, que lo estipulado en los contratos. Bueno, pues no opina así Gómez Mariscal que ha llegado a comentar que el global, que el global de lo que se han embolsado los jugadores, la pasada campaña de Lecija Balompié en conceptos pagados por el club y que luego, según él, han vuelto a reclamar, ascendería a unos 38.000 euros. Ya veremos qué desarrollo tiene, qué camino toma esa denuncia de Gómez Mariscal. Los jugadores en un comunicado han dicho, nosotros hemos dado facilidades, nos duele lo ocurrido, pero nuestro derecho es el de cobrar y velar por nuestros intereses y el de nuestras familias. Pues sobre este comunicado, sobre el papel de los futbolistas y de la AFE en todo esto, ha dicho lo siguiente para concluir el abogado Gonzalo de Medinilla. Mi AFE ha sido inflexible, que AFE siempre es muy flexible con todos los clubes porque amamos el mundo del fútbol, porque nos gusta el fútbol. Los jugadores tienen que cobrar por su trabajo, como cualquier trabajador aquí en España. Ellos han puesto todo su esfuerzo en poder solucionar este asunto y me consta que les duele muchísimo la situación por el club, porque les duele muchísimo por el club, pero evidentemente, viendo la postura de esta persona, pues ha sido completamente inviable. Hasta ahí las palabras del abogado de AFE. En fin, la versión de Gómez Mariscal ya la hemos escuchado varias veces durante estas últimas semanas. La versión de la AFE que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Aquí la única verdad, lo único verdadero es que este señor y sus socios, los dos, no han pagado. Esa es la realidad. Ellos no han generado la deuda. Eso está claro. La deuda la generó Jungon Park. Por tanto, él no es el culpable de la deuda, Gómez Mariscal. Pero hombre, ha tenido dos meses por delante. Aterrizó aquí a finales de junio. Se presentó ante la opinión pública el día 20 en una rueda de prensa. ¿Qué ha hecho desde entonces? Según él, tratar de salvar el club. No lo ha logrado. No ha puesto un duro. No ha pagado la deuda. Tiempo ha tenido. Y sinceramente, uno no sabe qué pensar. Sobre todo observando lo ocurrido durante las dos, tres últimas semanas. Durante todo el mes de agosto. Pero, ¿cómo puede ser que nos venda una y otra vez que su socio está en Madrid tratando de desbloquear el asunto todo el santo día en el Banco de España, ese señor, presuntamente, claro, Javier Blasco? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. No han sido capaces de dar un paso adelante por derecho. No han negociado adecuadamente con los futbolistas. Se rompió el acuerdo inicial porque no pagó y luego nos ha querido hacer ver que su plan era el bueno y que el acuerdo seguía adelante con la AFE. No, mire usted. Usted no pagó. Y la AFE rompió el acuerdo. Y la AFE vela por los intereses de sus asociados, los futbolistas. Y su obligación era contactar día sí y día también con algún interlocutor válido de la AFE para tratar de solucionar el asunto. Y no se ha hecho. Que no nos vendan más historias. No han pagado y punto. Y el club se ve abocado a algo verdaderamente desastroso como es el descenso administrativo por impago de la deuda, la doble incomparecencia en la Liga, en Lucena y ante el Coria que provoca el descenso administrativo por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Con todo lo que ello conlleva. Con el daño atroz que se le hace a la entidad y a la cantera que se ve arrastrada por esta situación. Y ahora ya veremos a ver en qué queda todo este asunto. El culpable de la deuda es Jungon Park, pero el que acaba de hundir la nave es Gómez Mariscal y su socio Javier Blasco. Lo único que le podemos reconocer a estos señores es que llegan a mediados de junio y se hace oficial. A finales de junio lo único que le podemos reconocer es que llegan, se hacen a coste cero con las acciones y presuntamente dicen, vamos, dicen que se hacen cargo de la deuda. Y entonces, bueno, dijimos en su momento, oiga, esto es para reconocerlo, viene aquí un señor y se hace cargo de la deuda. El tío es valiente, pero la cruda realidad es que no ha hecho absolutamente nada, más allá de sembrar el campo y de pintar las gradas. Pero con semillas y con pintura, los jugadores no cobran. Que está muy bien lo de sembrar el campo y lo de pintar, pero que era totalmente secundario. Lo importante era pagar a la AFE. Que no, que no. Que yo no niego que en algunas cuestiones pueda llevar su parte de razón, pero que la mayor es la mayor. La mayor es deuda de 217, 217.000 euros, que no ha pagado. Y estamos como estamos ahora. Con un futuro totalmente incierto para el club, como club. De momento, este año sin competir. Ya veremos a ver qué ocurre. Si este señor, a la vuelta de unos meses, dice que vende y por cuánto vende. O si cede gratuitamente las acciones, que no sé yo, sé creérmelo. Por mucho que él diga que si viene alguien a pagar la deuda, él se quita de en medio. Ya veremos. Y sus socios, sobre todo. Ya veremos. En fin, futuro totalmente incierto. Madre mía. El futuro totalmente incierto. Y de por medio, como digo, los chavales. Parte importantísima. Vamos a ver cómo va todo el tema de la cantera. Termino. El FCJ Club de Fútbol. Veíamos anoche el acto íntegro. Acto de presentación del primer equipo que va a militar este año en Segunda Andaluza, de la mano de Víctor Soto. Ha terminado, por cierto, la pretemporada sin ganar un solo partido. Vamos a ver cómo va también evolucionando el equipo de Víctor Soto. El pasado fin de semana, 5-1 en Montalbán ante el Montalbeño. La plantilla todavía no está cerrada. Siguen llegando jugadores de la mano de Psycho Foot España. Y Víctor Soto tiene que cerrar ya la plantilla porque el día 8 arranca la liga. Es que este fin de semana arranca la liga partido frente al Debo. Acto de presentación, el viernes, en el polideportivo, primer equipo, el conjunto juvenil, el conjunto cadete, los dos equipos infantiles. Bueno, 14 años prácticamente de vida. En el acto intervino Fernando Bajete, el presidente del FCJ Club de Fútbol. Nosotros nacimos en el año 2006, ¿no? Cuando nosotros nacimos parecía que no duraríamos, o muchos decían que no llegaríamos a esa Navidad, ¿no? Y pasó Navidad. O que no llegaríamos a enero y pasó enero. Y pasó la primera temporada y la segunda y la tercera y la cuarta. Y esta es la 14 temporada que vamos a seguir compitiendo. Nosotros estamos tremendamente contentos porque, como han dicho los capitanes de la primera plantilla, a ver si nos dan la alegría desde el ascenso. Pero a mí ya me han dado la alegría de tener aquí cinco equipos. Cinco equipos con entrenadores, con preparadores físicos, con delegados, con personas que prácticamente no cobran, que nos ayudan y que hacen posible una realidad que es el FCJ Club de Fútbol. Les quiero dar las gracias a todos ellos. Porque sin vosotros no sería posible que estuviera yo aquí ni que estuviéramos ninguno aquí. Y os quiero dar a vosotros las gracias a los padres. Sin los padres, vuestros esfuerzos, vuestra ayuda, el club tampoco sería posible. Espero que este año sea un gran año. Que nos permita crecer aún más. Y que cada día el nombre del FCJ Club de Fútbol y de la ciudad de Elfila sea más grande. Las palabras de Fernando Gajete, el presidente del FCJ Club de Fútbol, para poner punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. ¿Cómo está el tema? Madre mía, ahora mismo, ahora mismo, lo más urgente, lo prioritario, es darle forma a la cantera. Que esos niños no se queden sin jugar. Gajete pidió a la federación inscribir tres equipos más. La federación le dijo, adelante. Paralelamente, padres y madres, José Luis Reins, empresarios, exfutbolistas de Lecija, a la cabeza, Alejo Núñez, tratan de darle forma al proyecto. Ya veremos cómo va todo. Lo importante, que los críos no se queden sin jugar. Quedan unos días de por medio. Y yo creo que esto podrá salir adelante. Y que estos chavales seguirán jugando al fútbol. Eso es ahora lo más prioritario. Luego, ya se verá qué ocurre con Lecija-Balompié, esa deuda que arrastra, Gómez-Mariscal, etcétera, etcétera, etcétera. Nos marchamos el viernes más, aquí en nuestro Minuto 90. A todos un cordial saludo. Gracias por la atención prestada. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!